la maleta mi vida, es que te tengo una ilusión, creo que nos vamos al aniversario, es que se le quedo en vicio, ¿no? que falta una semana, pero es que nos vamos para un día, ir un día y volver al día siguiente, ¿no se vas a hacer una super maleta para una semana? Amor, a ver, mira, yo tengo aquí, es de 3 a 12, solo tenemos una cena y, amor, no dejes de que agarrar la maleta, y haz la maleta el jueves o el viernes, por favor Oiga, pero lo que pasa es que tengo mucha ilusión de verlos, de escuchar a Maite, a Itizan, a todas esas personas que siempre nos reencontramos, es maravilloso y todo lo que queramos aprender, entonces tengo una ilusión, amor, déjame Si yo tengo mucha ilusión, pero hacer la maleta una semana antes, no, y sin ver gente maleta tampoco, pero bueno En fin, no lo diréis, este sábado es muy importante que estéis en Barcelona, para el evento, el aniversario de DXN, gracias a DXN todos podemos ser libres Es muy importante que no faltes, porque aquí vas a motivarte y vas a aprender sin motivación y aprendizaje no hay éxito, ¿verdad mi amor? Así es, así que esperamos este sábado a las 3 de la tarde para que nos tomemos la super foto, aprendamos de los que más saben y podamos disfrutar de una excelente cena de gala Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos